Importante consumir tres porciones de frutas cada día, acompañado de dos porciones de verdura. ¿Y cuál es la clave para que haga una buena nutrición? La clave para una alimentación saludable es variedad, balance, adecuación, moderación en el consumo y control en las calorías. El color amarillo de la piña nos habla de su alto contenido de carotenos. Existen muchos carotenos dentro de la piña, podemos hablar del alfacaroteno, betacaroteno, la luteína. Más que hablar de cualquiera de estos nombres es saber que estos nutrientes nos ayudan a mejorar el proceso de crecimiento, nos permite que nuestro sistema inmunológico, o sea que las defensas del cuerpo trabajen adecuadamente para evitar todos los resfriados, cualquier infección que pueda acarrear el contacto con el medio ambiente. También ayuda en la mineralización, o sea en el fortalecimiento de los huesos, de los dientes y de igual manera en la salud de la piel. Bueno, la piña tiene amplios beneficios en todo el proceso de visión. También vamos a tener una regeneración celular. Todo lo que nosotros queremos obtener en las cremas, en todos los productos de belleza, lo tenemos realmente como medicina en nuestros productos naturales. Nosotros por ejemplo desde el componente de alimentación y nutrición debemos digamos mediar sobre los precios, la oferta local. La piña hoy por hoy tiene un mejor precio en la canasta básica, entonces vamos a tener un mayor aprovechamiento o una mayor disponibilidad y accesibilidad a este producto. Por supuesto, la piña la podemos involucrar en ensaladas, en jugos, en nuestras preparaciones con las carnes. Recordemos que la piña tiene una enzima que se llama bromelina. La bromelina es una enzima que ayuda a facilitar como toda la digestión de nuestros alimentos y en las proteínas va a tener un efecto ablandador bastante importante y significativo. Esto nos ayuda mucho. También entonces podemos utilizar cada una de sus estructuras, desde las hojas, la cáscara, su pulpa. Entonces yo creo que es más una invitación a que descubramos todos los beneficios, las propiedades, las formas de transformar este delicioso producto.